¿Cómo está la previa para el partido? Bien, de la mejor manera, entrenando duro la semana para corregir los errores que tuvimos en el partido pasado. Nada, enfocándonos más que nada en los errores que tuvimos, donde cometimos muchos penales y tenemos que mejorar esos puntos flojos que tenemos. ¿Influye la derrota? O sea, ¿cómo se prepara un partido después de una derrota en Tucumán, en tu país? No, mirándolo, mirando el partido, influye porque a uno no le gusta perder menos de local. Pero bueno, por suerte tenemos la revancha y tenemos la oportunidad de dar vuelta a lo que hicimos el sábado. Y bueno, es este sábado y tratamos de corregir los errores. ¿Te sorprendió algo de Escocia? Que jugaron bastante la pelota, no patearon tanto, nos jugaron de lado a lado la pelota, nos robaron muchas pelotas en los puntos fuertes del equipo. Pero bueno, como te dije, analizamos mucho el partido y lo vamos a corregir. ¿Qué sentís jugar acá con la misión argentina? Bueno, es la primera vez que me toca es jugar acá. La verdad que es un orgullo, es un... A ver cómo decirte. La verdad que me pone muy contento jugar acá, donde puedo tener la oportunidad de que vengan a ver mis amigos, mis familiares, donde jugás con tu gente. Y la verdad que el estadio se siente porque la gente nos va a alentar. Y la verdad que hablando con los discoseses, la verdad que lo sienten y les cuesta, porque no entienden cómo se va a hacer el rugby acá. Pero bueno, esperemos que el estadio sea igual que en Tucumán y valga la pena que la gente vaya. ¿La gente te agradeció cuando sacaste al escocés en Tucumán? ¿Cómo que pasó? ¿Cómo viste ese momento? No, fue una jugada muy rara, qué sé yo. Llegué, no sabía si había sido traje, lo había sacado. No, a qué me voy a agradecer. La verdad que me tocó a mí, porque le podría haber tocado a cualquiera, pero bueno, son circunstancias de este juego y por suerte no fue traje, pero bueno, no sirvió para nada. ¿Cómo es el equipo? Que haya solamente dos cambios, uno obligado y que se mantengan muchos jugadores. No, habla bien del equipo, de lo que hizo el equipo el sábado, porque le planteó las dudas al entrenador de tratar de no hacer cambios, aunque afuera hay grandes jugadores. Pero bueno, la idea es mantener un equipo y darle continuidad a un mismo equipo. Con suerte estoy dentro de ese equipo. Pero bueno, como te dije antes, la idea es revertir lo hecho y bueno, por suerte tenemos la oportunidad casi todo de revertir lo que hizo el pasado. ¿Tienes que puede ser parecido el partido al equipo de Tucumán? Seguramente, pero viendo videos nosotros de ellos, ellos de nosotros, algo va a cambiar. Nosotros vamos a tratar de cambiarle un poco desde el esquema a la parte defensiva, donde por ahí dejamos muchos huecos de un lado. Pero bueno, hay que mejorarlo y esperemos que salga un mejor partido para ganar su lado. ¿Cómo se sienten en Mar del Plato? Bien, la verdad que es muy cómodo, la gente 10 puntos. No fui al estadio todavía, lo conozco, pero ni me acuerdo. Esperemos que valga la pena. ¿Qué objetivo tienen para esta meta? No, la verdad que iré encontrando un grupo, un buen equipo, iré ganando puestos. La verdad que yo mucho no puedo hablar, soy un modo de acá. Pero bueno, eso se me va a enfrentar más a Felipe, a los entrenadores. Pero bueno, yo vengo acá a ganar más de un lugar, a sumar minutos. Que bueno, espero aprovecharlo y se va a ganar más de un segundo posible. ¿Te vio hacer el Mundial? Me falta mucho, tengo un año muy largo, quedan partidas acá. Por ahora me voy a bolsar toda la cancha y después hablar. El objetivo creo que de todos los que estamos acá, hay un candel de 46 donde la gran mayoría tiene la oportunidad de ir, pero bueno, la verdad que en mi cabeza todavía no pasa. Es una revancha este partido donde muchos humanos se quieren sanar. Sí, ni hablar. Por suerte el rugby tiene esto y nuestra revancha nos pasa de una semana y nos tome esa. Muchas gracias. Gracias.